Tiro de esquina para gimnasia que tiene que hacer Javier Mendoza o Matías García. A ver, García va a patear este córner desde la punta izquierda en el arco del bosque. Va Gustavo Bobo a Pouso, también está Blengio, viene el centro. Arriba Pouso, penal. Penal, 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 penal. Penal por el agarrón contra Coronelo, contra Erick Correa. Viene el árbitro. Estuvo muy atento en esa jugada y cobró el penal para gimnasia. A los seis minutos del primer tiempo. Van a protestar Vanega, Ortiz y Geise, pero no tienen razón. Para mí fue un claro agarrón contra el jugador de gimnasia. Parece que lo va a patear Erick Correa al penal, sí. Penal para gimnasia. ¿Qué tiene que hacer Erick Correa, el colombiano? Se van a cumplir ocho minutos del primer tiempo. En el arco del bosque, Guzmán tira su toalla un poco más adentro del arco. Salta dentro del arco el arquero de Newell. El árbitro le dice a los jugadores que no invadan el área. Da la orden Herrera. Le va a pegar Erick Correa. Ocho minutos. Allá va el colombiano. Toma carrera desde la media luna del área. Allá va. Se mueve Guzmán. Toma un instante más el colombiano. Emprende la carrera. Punto al arco. Tiró. Atajó a Guzmán. Le quedó a Gastón Díaz. Gol. 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 De gimnasia, de gimnasia de Gastón Díaz en el rebote en Guzmán tras el penal de Correa. A los ocho minutos del primer tiempo. El disparo de Correa en el penal no había sido bueno. Fue abajo. Contra el palo izquierdo de Guzmán. Allá fue el arquero. Estiró su brazo izquierdo. Tapó el penal de Erick Correa. Pero la pelota derivó sobre el costado derecho del ingreso de gimnasia al área. Y así como venía, la calzó con alma y vida a Gastón Díaz antes de que caiga. Le pegó con el empeine derecho. Le dio con fuerza, con justeza. Abajo contra el palo y el arquero. Contra el palo derecho. A la izquierda de Guzmán abajo. Y en el arco del bosque. Gimnasia tras fallar el penal por Correa. Apareció para enmendar el error Gastón Díaz y decretar el primer gol del partido. Gastón Díaz con el primer gol con la camiseta de gimnasia. Gimnasia 1. ¡No! Y un solboído Rosario 0. A Maxi Rodríguez no le ganás un centímetro en el fútbol argentino. No sé si por velocidad, por maña. El tipo tiene la experiencia como para ganarte con el cuerpo. Bueno, a Oreja le ganó en velocidad a Maxi Rodríguez. Lo anticipó, le ganó. Tiro libre para gimnasia sobre la punta derecha. 14 minutos. Tenemos del segundo tiempo. Allá va gimnasia con pelota detenida. Le va a pegar Musis, Correa y Bleig. Y Coronel para el segundo gol. Muy solo Coronel en el segundo palo. Va al centro a Coronel. Arriba a Pauso. Le quedó el gol a Coronel. Tapó un pan, coronel. Gol. 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 De gimnasia, de gimnasia de Juan Carlos Blegio. Entró a empujar la pelota que antes no pudo sostener el arquero Guzmán. Un cabezazo del remolino de jugadores en la puerta del área. Había entrado Coronel de cabeza. La pelota fue atajada por el arquero. Se le escurrió abajo del cuerpo y de la axila derecha. Y ahí apareció Juan Carlos Blegio para tirarse al piso. Y empujar en el arco de la avenida 60. Para convertir el segundo gol de gimnasia. Gimnasia lo esperaba a Newell. Le cedía la iniciativa. Un equipo que además estaba cansado. Que no tenía demasiadas ideas y que dejaba muchos huecos para el contragolpe. Gimnasia anticipó una pelota por la derecha. Marcó un tiro libre del árbitro. Vino al centro desde ese sector. Y finalmente Blegio. En el arco de la avenida 60. Segundo gol para gimnasia. Gimnasia 2. Newell de Rosario 0. Y va a sacar Monetti para el lobo. 33 minutos. Tira la pelota arriba Monetti. Corre Facundo Pereira. Había falta. No dice el árbitro. Roba Javier Mendoza para gimnasia. Mendoza tocando para Miloc. Ahí está jugando para Musi. Musi se arriba para Oreja. Va a gimnasia para el tercer gol. Latino Oreja la pone muy buena al área. Para Miloc entrega centro atrás. Le quedó el gol a Pereira. Gol. 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 De gimnasia, de gimnasia. De Facundo Pereira del goleador. Es como el cuento de Pedro y el lobo. Pero en este caso es el cuento de Pedro y Pereira. Lo saca por bajo rendimiento. Entra y la mete. Así fue la historia y la contada por todos los hinchas de gimnasia de Pereira. Pereira y el lobo. Gimnasia 3. Neul Solboy de Rosario 0. Una corrida por derecha de Facundo Oreja. Y el centro que vino al medio no la pudo empujar en el primer palo. El jugador Eddie Correa que tiró un taco pero le quedó finalmente para Facundo Pereira. Que sin problemas y con el arco a su disposición. Marcó finalmente el tercer gol de gimnasia. 34 minutos del segundo tiempo. Gimnasia ante un rival que evidentemente y ya no quedan dudas. Está pagando factura de lo que sufrió en la semana por la copa. Saca la diferencia que futbolísticamente por momentos había tenido. Gimnasia 3. Neul Solboy de Rosario 0. El gol de Facundo Pereira los 34 del segundo tiempo.